Música Cerrando este maravilloso programa que es colectivo, solidario, donde todos participaron de manera voluntaria, gratuita, están representados las organizaciones sociales que participaron, iglesias evangélicas, voluntarios que se anotaron por la web, padres y directivos que vinieron a acompañarnos. La verdad que para nosotros es hermoso que este programa vaya creciendo año a año y que el compromiso por la educación, por las escuelas, para que las escuelas estén lindas en el inicio de clase, sea un compromiso de toda la comunidad de San Martín. Nosotros estuvimos trabajando para la escuela 19, yo soy el papá de uno de los alumnos ahí, y bueno, estamos con las maestras también que colaboraron, o sea, el grupo del padre Mujica también que colaboró con la pintada de la escuela. Y la verdad que es un orgullo participar porque uno lo hace con cariño, porque nuestros hijos van a la escuela, o sea, a la escuela pública, o sea, nosotros tenemos un nene ahí. Y también queremos que los padres se contagien de este, digamos, de este grupo que estamos formando dentro de la escuela, porque es importante que el padre acompañe al hijo en todo su crecimiento. O sea, la escuela la hacemos nosotros, los padres, nuestros hijos y las maestras que colaboran todos los días y están trabajando para la educación de nuestros hijos. El trabajo fue colaborativo, ya hace cuatro años que vienen colaborando, y la realidad es que de mucho beneficio para toda la escuela, y este año logramos que participen más padres y más docentes. Así que yo creo que es una cosa que se va acrecentando, un trabajo que se va acrecentando año a año, después del conocimiento y la repercusión que está teniendo. Y está muy bueno, porque es un poco desde... Cuando yo era chiquito no me acuerdo que haya... Yo hoy tengo 38 años, no me acuerdo que haya este tipo de participación. O sí, pero oculta. Ahora me parece que organizaciones, espacios políticos, iglesias, que intervengan en este tipo de iniciativas está bueno. Va, me gusta. Superamos los 1.500 voluntarios y llegamos a 148 escuelas. Todos los años hemos venido acrecentando el número de escuelas y el número de voluntarios. Esto nos permite asegurar que, bueno, es el camino correcto seguir apostando por la educación, que nosotros concebimos como el mejor camino de inclusión.